Hace instantes, fuerte terremoto de 7.5 golpea la costa de Taiwán. Japón emitió una alerta por tsunami. Un fuerte sismo que alcanzó una magnitud de 7.5 sacudió a Taiwán en los últimos minutos. Su epicentro fue en la ciudad de Hualien y afectó varios kilómetros a la redonda, incluyendo algunos países vecinos. El movimiento telúrico se registró sobre el noreste de la isla. Imágenes compartidas por habitantes de la zona evidencian que hubo algunos daños estructurales, aunque las autoridades no han dado un reporte oficial sobre personas heridas. El temblor que se sintió en la isla también afectó países cercanos, como Japón y Filipinas. Además, se registró una fuerte réplica de 6.5. De acuerdo con la prensa japonesa, el epicentro del movimiento telúrico fue en la ciudad de Hualien y afectó varios kilómetros a la redonda. El último terremoto de gran magnitud reportado en Taiwán ocurrió el pasado 24 de octubre. En ese momento se registró un sismo de magnitud 6,2 y tuvo su epicentro en el mar a 120 kilómetros al este de la costa de Hualien. Los terremotos superficiales se sienten con más fuerza que los más profundos, ya que están más cerca de la superficie. La magnitud exacta, el epicentro y profundidad podrían revisarse en las próximas horas, esto a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos o cuando otras agencias emitan sus informes. Sin más que decir, esto es todo por el momento.